. extra de mi foto acordate Modunga hame la intro Porque era era el mejor de 5 por favor Why é lo mejor de 10? No loco por que se me hace muy largo el video Vamos a elegir uno McM zombie Y no se para donde esta parado Eso mismo dijiste lo otro vez Ahí está, así me gusta No, no la hechazo No se me choto bolero Tu sabe que viene para abajo, le meeeer Me gusta verlo como a Ya, ahora viene para arriba Allá, gracias por si Pura de acá De acá, vení vení No, no se me pone No, no, no se me pone Está con resaca ese, no No, no la puto No me hagas esto, chabón Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡No! ¡Por qué! ¡Sí! ¡Se la cosa! ¡No! 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 ¡No lo vi venir, boludo! Ya sabemos que vamos a hacer Ya lo sé Que pesado Mira ya no me lo retira el humo No se puede cubrir de eso Ah si no voy a ir para abajo Ah puto Venga Me cae el suelito Oh Dios santo Que veras me estoy cubriendo Cuidado No estas cubriendo No 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 ¡Oh, no voy a... Ahí ya ¡Ay, esa, ¿verdad? ¿Qué te lo haces, te lo haces, que te lo haces? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ahhh! jajajajaja ah ya, que que le hagas como tiene el juego abajo este julián? no la tiene este follito no la tiene el follito uuuu uuuu cacho uuuu 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 allá va a saltar no no nada va a saltar aca nadie me dijo que va a saltar NAAN Toma qué corto hiciste Porqué le ponía que Zamora? Bueno boludo, mandale saludos a todos tus conocidos ajajajajaja Me siento vacío Que debe dar tu Insta Tu Facebook Si, de clase todos los dos Domingo de clase, ya que no trabajo de clase Mostra el comba, por favor, comunicarse a Un gacho A su azul negro Ya ganaste, 3 a 0, que no hagamos el bonus track Los dos al azar Si sos tan grosso como decís Tienes que ganar Chaco, mirá, de los cuantos hay Dos, cuatro, seis, ocho, diez, dos De los veinte, creo que se juega como diecinueve Oh dale, diecinueve, toca X Vamos a ver si es verdad Bueno, es el bonus track Si ya sabemos que ganaste Que sos grosso, 3 a 0 Pero como la gente se quedó con ganas De ver tus combos Vamos a hacer el bonus track Mira como negreo, mira como negreo Mira como nos Ya, ya Yeah Вас Y Tecnas Vo physicist Vo Tsmos Ya Vo mg Vo No, 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 que no se cargue la bomba Aaaaaar Opa Venga No, ¿Qué se? Toma, venga jajaja Lo saco a la gota, a lo largo de ahí se lo voy a poner en el ataque Con el aire se la puse ¡Ah! ¡Vean! ¡Soy el que podí ver atrás! ¡Yo tampoco, bol! No quiere irme pa'l otro lado, bol! Te lo juro, bol! Yo lo quería hacer ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡No! ¡No! ¡Pará, nunca! ¡Pará, nunca! ¡No! ¡No! ¡No le grimes, nunca! ¡Uff! ¡Parece que iba a saltar, culiá! ¡Bah! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Movió! ¡Jejeje! 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 ... ¡Oh! ¡Alijala! 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 ¡Alijala con todo lo que tenga... ¡Ya ni qué! ¡Toma! ¡Me da el culo ya este! ¡Saltan todo! ¡Eso! ¡Te agarras por tiempo! ¡Es obvio! ¡Es la idea! ¡Ya estás! ¡Ya aspetas! ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué chaguito! ¡Eso! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡La misión imposible era la verdad que se podía hacer! ¡Oh! ¡La misión imposible y lo hizo! ¡Ole! ¡Ven que no ha sido tan bueno, chaval! ¡Si no ha sido tan bueno, me ganaba con Sony, abole! ¡Te peguen a la tuya, también está en Mario! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué no! ¡Grabadita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va a salir mi foto! ¡Acordate, boludo! ¡Miralo hasta el final del video! ¡Que va a salir mi foto, loca! ¡Ja, ja, ja, ja! con la rubia que salga siempre bueno venga son muy grosos, vamos a hacer acá el video y bueno son grosos un gran otro evento es un mejor video